¡Vamos Rafa! Muy buenas a todos mis reyes y mis reinas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más aquí de Radar Urbano, que hubo proyectos musical, ya sabéis, Trapispa un hablante, vamos a ello. Cruz Cafune, Saka S.O.P, Visión Tunnel. ¿Qué decimos de esto, tío? Que no tengo palabras. Qué fanboy soy, ¿eh? Qué gasco de hoy, ¿eh? Sí, una rata de cloaca. Bueno, eso, locura absoluta. Esta vez sí me he escuchado las canciones. Normalmente siempre miento y no me escucho las canciones, porque no son de Cruz Cafune. Nada, es mentira. Vosotros escuchadlo, me lo vais a agradecer. Tiene dos colaboraciones, West Dubai y Michael de la Calle, totalmente diferentes, lógicamente. Cada canción que tiene su... te hace sentir, ¿no? De una manera diferente. Tiene ahí sus cosillas. Si no me das tu corazón, te lo robo. Ahí estoy. Cady Kane, Mike Marino y Garci con Z y en mayúscula para esta canción. Buen ritmillo. Es temardo, la verdad. Los temas de Cady Kane no suelen estar mal, pero este está buen ardo, ¿sabes? Es temardo. Bien. Nice. Vamos con Lid Forte y su canción Mejor que aquí. Lid Forte, canciones felices, felices. A veces son felices pero tristes, pero felices. Todos felices porque llega la Navidad. Villacico, pongo aquí. Villacico de Bad Bunny, tú. ¡Qué lindo! Por cierto, no voy a hablar de él este Bad Bunny porque ya todos lo habéis escuchado. Así que eso. Mira, ¿qué más os voy a decir? Si ya lo sabéis todo. ¿Y la razón de verla, José Luis? ¿El qué? La razón por la que no va a ser el que tengo el nombre. Porque si no, Miguel me echa la broca porque el vídeo es muy largo. No. ¿Porque es una mierda? Sí. A ver, Aty, con su single Perros. Buen tema, blows bastante incoherentes, bueno, no diría incoherentes, diría extraños, que no van con el beat a veces, como que se sale un poquito del ritmo y tal, pero no queda mal, no queda mal. Es una canción de, pues, necesito a mis perros conmigo, ¿no? Es sentimental, ¿no? De carretera oscura ahí con los panas, todos callados y la canción está ahí. Necesito a mis perros conmigo. Qué buena entonación. Prada, The Sticky MA, o MA, con Lucy. Este tío que no para de sorprendernos con sus flows. A mí me pone bastante feliz la canción. Espero que a ti también, porque tu felicidad es la mía, ya lo sabes. Ponte feliz con esta canción. Modo vacilón 3, The Kree 930 y Cream. Crea. K-R-E-A-M. Es rap, yo lo sé, pero es que es modo vacilón 3. Modo vacilón 3, es que la 1 es increíble, la 2 es increíble, la 3... Pero no está mal, ¿eh? De verdad, es un modo vacilón. Es un tanto diferente a las demás, pero sigue siendo un modo vacilón. La esencia vacilona es la misma, ¿sabes? Selecta con su álbum debut, El Niño. Buen álbum debut de mi panita Selecta. Cancioncillas ahí electrónicas de sus orígenes. Me equivoco, Miguel. Experto en electrónica. Cantadita. Era así, ¿no? Cantadita. Bien, bien, pues eso. Ya hablamos de sus singles cuando iban saliendo. Ha salido trabajo completo. Echarle una escuchadita. Lo vais a agradecer. Feten, Selecta, ven aquí y dame un beso. Que yo sé que aunque tengas cara de mala hostia, eres un amor. 6 AM de Acapella y Michael de la Calle. Canción bastante tranquilita, bastante rapera también. Buena vibra, un poco retro. Va a recordar a clásicos del rap estadounidense, para ser más concretos, ¿no? Así antiguo rap estadounidense, bien. Ahora con 6 AM, siéntete Biggie por 4 minutos y 15 segundos. Oferta limitada. Ven a escucharlo a la peli de radar urbano. La Zoe con su single, nada, bien, la Zoe aquí. Con el, wow, 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 wow. Y el, no, 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 no. Todo esto entrenado bien, así y tal. Con su autotune correspondiente. Pero eso, no puedo evitar. Lo siento de verdad, no quiero ofender a nadie. Pero no puedo evitar que todas estas mujeres me suenen parecido. Baggyal, la Zoe, toda esta gente, ¿no? Sé que no, pero cada una sé que tiene su tal, su toquecito, pero suena parecido. Pero la canción en sí, buenarda. Me gusta. Este radar urbano que viene con buenas canciones, ¿no? Hay muy poquitas así que flojen. Sen Senra y Fate para su canción. W, espacio, W. Yo quiero de ese gugugugu. Sé que tú también quieres de ese gugugugu. Porque es lo que toca. Bastante chill, bastante pegadiza. Sen Senra para arriba, este tío. Gracias, Miguel, por descubrirme a Sen Senra. Bien, buen trabajo por tu parte. Siempre, puñete. Escuchadla. No puedo poner la convocación de la semana porque ha salido de Cruz y tengo que hacerle un poquito a la pelota a mi pana. Pero la podría poner perfectamente. Kendy Swing. Bueno, Kendy, ya sabéis, con V o así. Sale aquí abajo, tío. No sé para qué lo explico siempre. Con su single, caro. Flow rapidito, así, de mi pana. Flexeando que tiene dinero y esas cosas de rapero famoso. That's it. Sin más. Lento, de Mr. Easy y J Balvin. Mr. Easy, bastante fresquito en esta canción. Carrileando la canción, claramente. Sin más. No sé. No se canta tanto y se foca un poquito más en el beat. Así que, bien. Bizarrap 36, el joven productor argentino que se junta con Nati Peluso. En fin, la comedia personificada. Un show, esta señorita. Buen flow, diferente, pero risas. Ya sabemos cómo es. Escúchala tres veces, seguidas. Y Nati Peluso que te lleva a sus submundos. ¿Sabes cuando tienes un amigo que es así un poco bobo? O sea, no bobo. En plan, diferente. Y no hablas con él, conversaciones profundas. Pero como estés solo con él, te arrastra a sus submundos y te quedas loco. Porque es como, ¿qué coño dices? ¿Sabes? Pues igual. Cecilio G con su álbum Scorpio. Muy buenas vibras lunares, Scorpio. Joder. Rockstar. Una canción muy buena de este álbum. Eso, tal como lo indica, ¿no? Muy rockstar la canción. Son raras, ya sabemos, Cecilio G. Pero bastante buen ardo este disco. No está mal. Solo tienes que mirar el muñeco que aparece en la portada con el Norface rosa. ¿Sabes? Que es así como un medio robot. Pues así te sientes. O sea, tú eres ese muñeco cuando estás escuchando este álbum. Es que eres ese muñeco, literal. Porque no sabes lo que es. No sabes cuáles son sus ambiciones. Sus mundos. Sus mundos. Vamos a santiguarnos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar de Yung Biff. Y puede aparecer por aquí en cualquier momento José Luis Satánico. Entonces no queremos eso. Así que todos en vuestra casa. Unos recitos aquí. Para que no salga. Para que me mandéis vuestro apoyo. Y vamos a hablar de su proyecto Lágrimas. Atención. Buen trabajo de Yung Biff. Bien. Ponme aplausos. Aplausos sin crescendo para arriba. Por ahí sí. Buen trabajo. La verdad. Ya está. Cuando lo hace bien, lo hace bien. Sé que nos quieres, tío. Sé que nos quieres en el fondo. Nosotros también te queremos a ti. Te queremos aquí. ¿Eh? A ti aquí. Y a Seleza aquí. Y me dais un besito cada uno aquí. En serio. Yung Biff. Buen trabajo. En este EP. En este álbum. Lo que sea. No lo hago por compasión. Tiene. Sí es verdad que tiene dos canciones que yo creo que sobran un poco. Que es JW Anderson y Differential. Pero las demás. Bien. Joder. Bien. Tenía ganas, tío. De decir que haces algo bien. El patrón 970. Con su ocasión. El patrón 970. El ego. La verdad. El ego en un estado puro. Metiéndole duro a este chaval al drill. Parece que le ha pegado fuerte la serie de Top Boy. Le da duro a este men. Hellboy. The Monkey. Ya sabéis. Monkey. El de dos Os. Este tío que es tan sad boy. Ese Hellboy muy Lil Peep. Muy sad boy también. Rollito emo y tal. Si te gusta. Vas a agradecer que te haya recomendado esta canción. Vamos a hablar ahora de Es Babyface. Y los hermanos Pim Flaco y Kinder Malo. Los Dora. Dora Black. Bueno. Eso. Ya sabéis. ¿No? Bif. Típico español clásico de Dora Black. Puñetes. Trape general. Esto le da la vida a la escena. Un poquito. Siempre que sean discusiones tranquilas. No amigables. Pero tranquilas. Valen puños. Son válidos. No valen arabas punzantes. No valen balaseras. Así que todo ok. Mientras que sean así unos puñetes. Sabes que si te doy ahí. Bien. Ahí dentro de lo razonable. Seguid así. Seguid pegándoos para yo tener noticias aquí. Mi tío Snoop. Snoop Dogg. No. No es mi tío Snoop Dogg. Porque obviamente razones étnicas es de lógica. La canción es mi tío Snoop de alemán y Snoop Dogg lógicamente. Canción de fumón. Canción de marihuanero como lo quieras llamar. Una canción feliz. Retro también. Así muy rap noventero, ochentero tal. MVP de John C y Nahuel de Coach. Rapeito, duro, barras. No tan comercial John C como con C90 y esas cosas. Demostrando versatilidad. Muy importante. No lo habíamos visto salir ahí tanto de ese género tan poquito trap más comercial argentino. Aquí lo vemos. Lo disfrutamos. Canciones que solo vas a descubrir aquí en Relador Urbano. Si quieres estar al tanto suscríbete y dale a la campana. Tú no tienes swag. Miguel está detrás pero no se lo estoy diciendo a él porque Miguel sí que tiene swag. Miguel Vico. Vico. Tú dime. ¿Quién? Vico. Tú vas a escuchar algo en tu puta vida de alguien que se llame Vico. O sea apellido de Vico. No en tu puta vida. Pues él sí. Hay un trafero que se llama Vico, ¿eh? Cállate, tío. Ya me he jodido la broma. Pues ahora ya sí que no tienes swag. Se lo quitamos. Bueno. Tú no tienes swag. De Juani South, West Dubai y Vlade. ¿Qué más flow quieres, papá? No puedes. No puedes más. Muy chulesco. Siente como un niño de 10 años viendo al Charmeleon de Ash evolucionando a Charizard. ¿Te imaginas la sensación? Te la imaginan, ¿verdad? Pues eso. Ay, señor de la cañita. ¿Cómo te quedas? Técnico de luces. Vamos con la canción de la semana. Como no podría ser de otra manera. ¿Adivinas para qué artista es, Miguel? ¿No la adivinas? ¿Eh? Ya lo has cantado. Ya lo... Se lo has quitado, se enxerra. Se lo he quitado, es verdad. Se lo he quitado. Cruz Cafuné. Con todo ese P. No. De coña. Voy a elegir una canción. En este caso se me complica la cosa. Pero voy a decir TLC de Cruz Cafuné con Michael de la Calle. Increíble como canta Michael de la Calle. Como canta Cruz Cafuné. Qué bonita es la vida cuando hay música. Qué bonita es la vida cuando Dios está en ella. Qué bonita es la vida cuando te suscribes al canal de Cuba. Siempre, coño. Vamos allá. Y como las cosas son bonitas, también son feas. ¿Qué no te ha pasado de que estás en la discoteca? Ay, cómo has bebido. Te parece guapa, pero no. No, no. Eso es el demonio de Anuel que te pone en la discoteca. Que te hace ahí pecal, pecador, sielvo. Canción de mierda de la semana se la vamos a dar a Kendi Swing con su single Caro. Algo que ya tenemos súper visto. Vale, que el flow no está mal. Pero es que es muy lo de siempre, ¿no? No tengo mucho más que comentar. Es que es muy básica la canción. No tiene mucho adorno. Aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Que os hayáis entretenido. Que os hayáis imaginado a Jun Beef y a Selecta dándome un besito en la mejilla cada uno. Pasadlo bien. Vivir la vida. Dios te quiere. Dios te ama. Shrek también te ama. Estoy profundo hoy. No sé qué más decirles, tío. La vida bonita. Cada día, ¿no? Tiene su aquel. Me estoy lidiando, ¿eh? Tienes que decir una frase muy profunda. No se me ocurre ninguna. No se me ocurre ninguna. Que jodan. Adiós. Me voy. Venga. A la mierda. Is for B is for D is for E is for El rey del trap en España se llama Carlos Incarlete. Y tiene un chido grande que se llama Manolete. K is for Que lo que jefe. M is for Me cago en todo tu 9 12 12